La leyenda de antiguos isleños Igual si fuera rosa del más puro ensueño Era en la libera del lago Laocas La joven pareja bailaba en su vals Después del altar un marco divino La fiesta adornaba como un goma y tocas Era muy entrada ya la madrugada Llegó a su final todo aquel festejo Era un universo de augurios y besos Para la pareja que era su morada Con dichas prendentes las aguas soltaban Iban ya cruzando la laguna Oca En una canoa que el relato evoca Partían felices los novios cantando Pero qué destino Dios preparaste A los que se amaron con tu bendición Con traición el río mató a la pareja Y el lecho de arena tú lo acunaste Hacia año tras año navegan penando Los almas que buscan por siempre la paz Ni la noche oscura se deja escuchar Un lamento triste por aquel lugar Un lamento triste por aquel lugar Un lamento triste por aquel lugar Un lamento triste por aquel lugar